Señora Yesenia, ¿cuántos niños, cuántos huérfanos dejó la tragedia? Mira, fueron 33 niños, 33 niños que quedaron. ¿De diferentes edades? Sí, de diferentes, pues había embarazadas cuando ellos se fueron, ahora son bebés de un año. La más chiquita tiene un año. ¿Un año? Ajá. ¿Y la gran mayoría me imagino que en edad de estudiar? De la escuela, sí, la mayoría son de la escuela. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo se les ha apoyado? Apoyos, apoyos no hemos tenido muchos. Tuvimos al principio, en diciembre del 2010, hubo un apoyo de 5 mil pesos que nos dio aquí en Godoy. Este fue el que hubo el apoyo de 5 mil pesos. Al empezar el círculo de la escuela nos apoyaron algunas con uniformes, algunas no. En mi caso pues me dieron el de la niña, el del niño, ¿no? Que entraba al kinder. Este, cada uno sigue, yo creo que como las posibilidades de cada quien, pues los tenemos en la escuela. Como vayamos podiendo, con el apoyo de tu familia. Los que puedan y pues todas tuvimos que seguir a trabajar, salir adelante. Ellos pues siguen en la escuela como lo que les pueda a uno. No, todo se limita, todo es diferente para ellos. En su caso, ¿cuántos hijos son? Son dos, tengo dos. ¿De qué edad es señora? Tengo una niña de 11 años y un niño de 4. ¿Y qué pasa cuando le preguntan por su papá? ¿Cómo lo maneja usted? Mira, la de 11 años, ella estuvo al tanto de todo porque pues no se podían esconder las cosas. El niño, el niño, él sigue preguntando y es muy pequeño pues para darle, decirles en sí bien la verdad. Pues él sí le habla de que pues está en el cielo y se convirtió en una estrella y desde allá nos cuida. Preguntan, los buscan. Más ahorita que viene lo del día del padre, ya ves que hacen en las escuelas. Y siempre un niño busca como la cifra paterna, no sé. Como eso, esa seguridad no te se explica, pero ellos sí, sí preguntan más del niño. Ahora ustedes son papá y mamá, muchas de ustedes. Pues todas, no todas somos papá y mamá ahorita en este caso. Pues difícilmente también para nosotros porque pues, pues, muchas no trabajaban, algunas trabajábamos, ser papá, mamá, mantener la casa. Pues es cosa nueva, cosa nueva. Que ahí, ahí vamos. Pues dicen que lo hubiera, no importa, señora Yesenia. Y además este viaje lo hacían ellos con frecuencia. Sí, era cada año. Cada año ellos tenían su viaje. Yo duré 10 años casada con él. Mi esposo era el más chico de los 14 hermanos. Mi esposo, pues, era el más chico incluso de los que iban de los hermanos. Son 5 hermanos ellos. Y de los 10 años que estuve con él, el viaje siempre se hizo entre ellos. O sea, eran entre ellos mismos hermanos, tíos, primos. Todos están conectados con el plazo familiar de sus trabajadores. Estuve el hermano de mi esposo, el mayor, dueño del taller. Una muy gran persona, una gran persona que unía a los trabajadores como familia y lo hacía. Y pues sí, fue un fuerte descalabrado a lo que nos dieron en este caso. Y pues ya, ya estamos.